Yo soy borracho Me siente sonar la cumbia, la bailo con mi morena La bailo tomando vino para así olvidar mi pena Para así olvidar mi pena La pena por quien yo sufro en esta cumbia de amor La traición de una mulata que por otro me dejó La traición de una mulata que por otro me dejó Que por otro me dejó Que suene la trompeta Borracho, borrachón Me la paso yo Venando por tu amor Por tu amor Borracho, 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 borracho Se siente sonar la cumbia, la bailo con mi morena La bailo tomando vino para así olvidar mi pena La bailo tomando vino para así olvidar mi pena La pena por quien yo sufro en esta cumbia de amor La traición de una mulata que por otro me dejó Que por otro me dejó Borracho, 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 borracho Borracho, 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 borracho Sabrosura Bios arrozura Toma chúntate la cumbia purely Sanciendo Osinde y mis de un conmigo Yo no lo puedo Conmigo Gracias por ver el video.